Vamos a propiciar, perder la tracción de nuestro vehículo. ¿La tracción? ¿Contamos con doble tracción? No. ¿Qué tipo de tracción tenemos? Delantera. Delantera. Entonces lo que vamos a hacer es propiciar, atascarnos, por así decirlo, y vamos a buscar perder la adherencia en una de las llantas. Vamos a ver gráficamente qué sucede. Vamos a hacer una metáfora, un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una tubería de agua? De esta forma, en forma de T. El agua se divide en dos. Imaginemos que de un lado está destapada y de este lado está destapado. ¿Por dónde se va a ir el agua? Por no estar destapado. Así es. Si lo trasladamos a la parte automotriz, la potencia llega y se va a encontrar una llanta asentada, pero una en el aire. ¿Hacia dónde se va a ir la potencia? Al del aire. Así es. Busca la salida más rápida. Entonces vamos a verlo en forma gráfica para que ustedes puedan verlo ya visualmente. Bien, listo, vamos a ver, Ale. Ahí comienza a perder la derrisa la más de atrás. Por más que siga todo el día, no tiene adherencia, te va a jugar. Esto es una cabina sencilla, que pasa con nuestra competencia, ¿cuenta con el bloqueo? No. Entonces tampoco va a pasar. Nosotros contamos con una versión Bluecap, en ese sentido esta empresa tiene el bloqueo electrónico del diferencial y lo que va a hacer es precisamente distribuir electrónicamente el torce para salir de situaciones de la llanta que se ha saltado. Vamos a ver ahorita la diferencia. ¿Ya la traes bloqueada? Ahorita. Ya la traes bloqueada. Ahorita. Ya la traes bloqueada. Ya la traes bloqueada. Ya la traes bloqueada. Ya la traes bloqueada. Vamos a bloquear el diferencial. Y, vean. Vean la diferencia. Vean. Vean la diferencia. No problema. Ahora la idea es que ustedes ya lo vieron visualmente, ya lo están viendo en la forma práctica, la idea es que ustedes lo perciban, se den cuenta como es muy sencillo, el recorrido no solo va a ser esto, sino van a tener oportunidad de pasar al vadeo, así que vamos caminando y les voy platicando.